Nos vamos al contacto telefónico con Pablo Chamía, que es el distribuidor de la firma Loma Negra en La Rioja. De paso le hacemos el chivo y después le cobramos, no hay problema. Pero nos interesa mucho saber cómo es el comportamiento del consumo del cemento, que es uno de los elementos que lo charlamos el otro día con las chicas aquí en El Pase. Ha generado tal vez un quiebre profundo, para bien o para mal, en virtud de lo que ha sido la obra pública también, ¿no? Y además lo que son las obras aquí colindantes con la universidad, hay muchas obras de departamentos y demás que se están viendo paralizadas. Entendemos que mucho tiene que ver con la difícil situación del país. Pero vamos al contacto con Pablo. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Rafa Atencio y Sol Luna, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Rafa. Buen día, Sol. Buen día a toda la audiencia. Y bueno, para empezar la entrevista, me parece que diste con algo muy justo con el tema de cómo está la economía del país. Y creo que la madre de todo lo que está pasando es eso, justamente. Cierto. Qué difícil entender, digamos, a veces los comportamientos, ¿no? Porque vemos obras, nosotros que pasamos muy frecuentemente por todas las zonas de la universidad, obras literalmente paralizadas. Paralizadas, sí. Y obviamente, si bien no es determinante en un 100%, pero sí forma parte casi de un elemento fundamental, el cemento, ¿no? Cómo está el comportamiento en relación a cómo se ha visto, o si es que se ha visto, la disminución del consumo respecto del inicio. Del año pasado, en esta misma época. Exactamente. Sí, hay un montón de datos que son públicos, Rafa, Sol, que están en la página de la Cámara Cementera Argentina, que es la cámara que nuclea a todas las empresas del cemento que se comercializan en Argentina. Por lo menos de las tres marcas más importantes, ¿no? Si nosotros vamos a... todavía no termina este mes, para que lo comparemos, porque te voy a dar la comparativa del mes anterior que pasó con el mes de octubre del 2023. Exacto. En el 2023, en el caso de La Rioja, en el caso de La Rioja, se vendieron 1.900 toneladas de cemento loma negra, y en el mes de octubre del 2024 se vendieron 740 toneladas. ¡Uh, bárbaro! O sea, es una locura, es menos de la mitad. Menos de la mitad. Es el comparativo de mes a mes con el 2023 contra el 2024. Muchísimo. Y de ahí se puede hablar del peor mes de lo que va del año. ¿Cuál fue, Pablo? Marzo. 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 Fue el peor mes, el peor de todo, de lo que va del año. Y bueno, pinta ser lo mismo diciembre, porque diciembre, si bien es un mes que siempre bajo por las fiestas, y por todas estas cuestiones que hacen al 24 de diciembre, al 31 de diciembre, la gente ya se empieza a acomodar su economía. Para las vacaciones también. Claro, cuestiones ya que tienen que ver con las fiestas familiares. Y hay una baja, pero este año me da la sensación, es una opinión muy personal, no es oficial. No es determinante, digamos, Pablo. Sí, a mí me da la impresión que diciembre va a ser un mes bastante jodido en cuanto a la comercialización del cemento en su totalidad de marca, ¿no? Bien. ¿Cómo fue el comportamiento del precio también, así, si hacemos el mismo mes del año anterior? El comparativo, claro. Una locura, una locura. Yo te voy a dar el comparativo del porcentual que subió aproximadamente de lo que va del año. Lo que va del año, si tomamos desde diciembre del año pasado hasta este mes. Hasta este mes. O sea, aproximadamente, aproximadamente, el cemento ha subido casi un 79%, casi un 80%. ¿Un 100%? 80%. Un 80%. Prácticamente. Me puedo estar equivocando, un 6 puntos abajo o 6 puntos arriba. Pero más o menos es eso porque, no sé si se acuerdan ustedes cuando fue la devaluación, cada 10 días subía el cemento. Sí. Cada 10 días. Subía 3 veces en el mes. Claro. Subía el 7%, el 10%, el 11%. Hubieron 3 meses, 3 meses que prácticamente 3 o 4 meses subía cada 10 días estaba subiendo el cemento. Eso fue una locura. Cuando se disparó, una locura. Cuando se devaluó, cuando se devaluó el 120%, bueno, ahí fue una locura. Ahora que más o menos se acomodó, ¿da la sensación esa también, digo, porque el común de la gente dice, es como que parece que se frenó, pero creo que charlamos hace unos días y decías, no, ¿qué se va a frenar si parece que para el 1 de noviembre viene un nuevo incremento? Hay un incremento el 1 de noviembre, sí, hay un incremento, aproximadamente del 5%, porque no lo pueden dar todavía al porcentaje de suba, porque estaban esperando la suba del combustible. Están esperando que suba el combustible y ahí van a dar el número final. ¿Por qué el número final se da cuando sube el combustible? Por el flete. Los fletes, ninguna fábrica ni ninguna planta tiene fletes propios, son todos tercerizados. Tercerizados. Entonces, los tercerizados cuando sube el combustible, le suben el flete a la planta y desde ahí se pone el precio que lleva el material más el precio del flete y se saca el proporcional de la suba. Claro. Y ese impacto también, yo pensando en esto, Pablo, que bueno, vos mencionabas de cómo ha sido a lo largo de todo el año, hubo meses peores que otros, pero digo yo, el impacto también se dio en relación a la cuestión laboral, digamos, entiendo que, bueno, hay trabajadores que dependen de ustedes, de la firma, ¿cómo ha sido ese comportamiento? ¿Siguen manteniendo el mismo número de empleados? ¿Hubo despidos? Lamentablemente, bueno, esa es otra realidad que también impacta directamente en el sector, ¿no? No, no, pero en el sector de la construcción, Sol, te puedo decir que fue impresionante, La Rioja lo sintió muchísimo. Nosotros tenemos una cámara de la construcción muy grande, local, la cual se vio muy afectada y uno se da cuenta porque yo soy el proveedor de casi la mayoría y en el consumo lo notas. Claro. Te das cuenta en el acto, en el consumo que tenían mes a mes, aparte, al no haber obra pública grande, el dinero de la obra que entraba de nación a toda la provincia, no tan solamente La Rioja, a toda la provincia, cuando decretan y declaran que no va a haber más obra pública por determinado tiempo, bueno, usted imagínese, no tan solamente hubo despidos de las empresas locales, sino las empresas nacionales también que estaban acá, que habían dos empresas nacionales que también se fueron y la vi que empezaron a trabajar hace quince días algunas y no al cien por cien, sino más o menos trabajando a media máquina, digamos. Bien. Ahora, Pablo, el cambio, el cambio, viste que se dio un cambio en la forma de manejar los recursos, ¿eso te afecta a vos como distribuidor o no tiene incidencia? ¿Qué cambio? Viste que antes venía el dinero supuestamente a la provincia, la provincia hacía los pagos y demás, y después hacía como el comprobante a Nación y ahora directamente a Nación envía los recursos a, por ejemplo, a las constructoras y demás. Y sí, por supuesto que nos afecta porque en el caso nuestro yo no vivo directamente de las constructoras nacionales, yo vivo de todos los constructores y de la Cámara de la Construcción Local, de la Rioja, de los riojanos, los que le dan trabajo a todos los riojanos y los que casi todos los empleados son riojanos y son de acá. Generalmente las empresas que vienen de afuera vienen con trescientos, cuatrocientos empleados, de los cuales deben ser trescientos que se trasladan de un lado a otro y toman cien o cincuenta o sesenta de cada provincia. Y cuando tienen que ajustar algo, lo primero que ajustan es a esos sesenta o setenta o cien de cada provincia que tienen ellos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, al manejarse directamente con esa empresa que prácticamente no tiene una relación directa en la economía provincial, en el caso mío, sí, a mí sí me afecta mucho, yo tengo más, a ver, te lo voy a pasar más domésticamente, nuestra empresa vive y realiza los negocios más con todo el empresariado local, no con el nacional. Claro, exacto. Que te permite incluso hasta ser flexible, ¿no? En algunos casos decir, che, mira, Pablo necesito cien, te pago cincuenta horas, te pago veinte después y uno se acomoda, ¿no? En algunos casos, hasta el año pasado hacíamos eso y, bueno, hoy obviamente la crisis y todo lo que está pasando hizo que no todos tengamos la misma espalda para poder aguantar algunas cuestiones, pero por supuesto que sí se hacía eso, sí lo hacíamos, sí, sí. Bien. Si uno hoy va a comprar el cemento en cualquier lugar disponible aquí en nuestra provincia, ¿cuál debería ser el precio, Pablo? ¿Eso varía? Depende el sector, depende la zona donde lo vayas a comprar, depende si es una ferretería de barrio o por ahí es algo más grande, digo, ¿varía ese precio? ¿Cuál debería ser el precio? No, 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 no hay un precio uniforme, nunca lo hubo, hay un precio que se vende de distribuidor que por razones obvias, quiero que me entiendan, no lo puedo dar al público, al ser distribuidor, después quedan en los dueños de los negocios, los dueños de los corralones... Pero no es uniforme, a eso me refería, digamos, no lo puedes dar, pero no es uniforme. Ellos aplican de acuerdo a sus gastos, de acuerdo a sus tiempos y de acuerdo a su logística los precios que deben poner. Bien, claro. Claro, porque, a ver, sin comprometerte ni mucho menos, ponele que vos se lo entregues a un precio X, el que termina figurando al final es aplicado todo esto que vos explicás, ¿no? El flete, bueno, el lugar donde vivís... Exactamente, porque no es lo mismo, chicos, no es lo mismo entregar un equipo de cemento en Capital que entregar un equipo de cemento en Vinchina, que estamos a 380 kilómetros, o en Chepe, no es lo mismo. Exacto, exacto. Pero, digamos, se habla de un precio que oscila entre los 8.000 y 8.500 pesos, digamos, ya puesto para el usuario. ¿Estaría bien, más o menos, ese precio? No sé. No, 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 no. No voy a... No, no lo voy a decir. No voy a hablar del precio, Rafa, no, no, no. Bien. Bien, no, no, bueno, pero está bueno. Un poquito ahí, tal vez, un orientativo, pero sí, si vos decís que... Además es pertinente, ¿no?, esto que planteás, porque, claro, vos tenés la posibilidad como distribuidor de un precio que es absolutamente muy lejano al que finalmente el empresario o el dueño de alguna empresa... De un corralón. De un corralón, de un comercio. No, no, por favor, hay muchos gastos, Rafa, que no... Que, a ver, para que salga un camión o una camioneta de un corralón al reparto, hay gastos, hay gastos de empleado, hay gastos de combustible, hay gastos, no es que salen... Y no todo te piden... Hay gente que va a un... O clientes que van a un negocio, a un corralón, te compran cinco bolsas, ¿no? No es que te compran cuarenta y vos salís con las cuarenta o con cien. Entonces, hay que armar una logística de entrega para poder entregar, y eso tiene un costo, ¿no? Por supuesto. Claro, es entendible, Pablo. Claro que sí. Bueno, pero lo importante, o para tener en cuenta, es que se viene este incremento que también vos hacías mención a partir ya del próximo uno de noviembre. El primero, sí, el primero, el primero ya estamos notificados, que es un acuerdo de Cámaras Cementeras de Argentina. Subirá una empresa primero, la otra más, pero siempre, en cuestión de una semana, las tres empresas ya están subiendo los costos de su producto, y lo que sí, esta vez, nos dijeron y nos comunicaron que vamos a esperar por el tema del flete, para ver qué impacto va a tener el combustible en el flete. Ahora, Pablo, perdón, la última, ya te liberamos. Las tres empresas serían Loma Negra... Holcim y Avellaneda. Avellaneda, ahí está. Son las más grandes, son las tres empresas más grandes. Las más grandes, las más grandes que hay en el país. Hay una empresa más que está en el sur, pero es una empresa chiquita que abastece parte del sur, nada más. Exacto. Pero sin herir susceptibilidades, ¿cuál es la mejor? No, 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 lo pone... ¿por qué lo pone en ese apriete? Es como que le pregunté a Maradona, cuando estaba vivo, quién era el mejor jugador del mundo. O sea, es una obviedad. Aparte, a ver, Loma Negra tiene en el mercado de Argentina la participación del 49% y casi 50% del mercado argentino. El otro 50% se lo dividen las tres empresas. Claro, claro. Bueno, ahí quedó la respuesta. Está claro. Pablo, te agradecemos el tiempo, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, chico, para ustedes. Muchísimas gracias por llamar, que estén bien. Un abrazo, gracias, Pablo. Un abrazo, chao, chao.